Me dime bien que me gusta. Arrancó Sifema. Ya no miden las jugarretas. Hace unos días comenzó a funcionar Sifema, la nueva medidora de audiencia televisiva, un estudio llevado a cabo por varias universidades. Recordemos que hasta ahora la única empresa que medía la audiencia era la cuestionada Ibope. Decimos que está cuestionada, entre otras cosas, por... esto. Vamos a ver en su laburo, Ibope, cómo ha sido, en este caso, con las elecciones brasileras. Esto es lo que vimos el otro día. Dilma lidera las encuestas, pero Marina sigue como favorita para el balotaje. Sondeo de Ibope. Empate técnico entre Dilma y Marina en Brasil. Fíjate el resultado. 41 a 21. El doble. El doble. CNI-Ibope. Serra 38, Dilma 18 para el 2010. ¿Sí? ¿Vemos cómo salió? A ver. 38 a 18. Gana Serra. Serra 38. Dilma 18. Fíjate cuánto tuvo. 47. 47. La principal encuestadora brasilera que actúa siempre en Tandem con la Corpo de ahí, con la Corpo Mediática, era Ibope. Ibope. Muy conocida en la Argentina porque es quien tiene, quien hace los ratings. Así que define muchas veces dónde va la guita que va en la publicidad de los programas. En la publicidad y disciplina los contenidos. Qué programa va, qué programa no va. Dice qué programas son exitosos o no. En el marco de papelones como estos de Ibope, de los cuales se habla poco y nada, adentrémonos en el flamante Sifema. Va a haber un sistema de medición de rating nuevo que va a competir con las consultoras privadas. La nación dice con las consultoras privadas, con la consultora privada fundamentalmente. No hay una sola medidora de rating, es Ibope. Una sola medidora con 800 aparatitos midiendo los gustos de los argentinos, la verdad que parece bastante pobre. Bien, empecemos a entender. Arranquemos con los promedios de medición la semana pasada de los noticieros centrales de la noche. Por ejemplo, según Ibope, Telefe Noticias midió 10,8 y según Sifema, 12,8. En el caso de Telenoche, según Ibope promedió 9,9 y según Sifema, 9,40. Hasta acá vienen parejas. Sin embargo, en el caso del noticiero de la TV pública, el promedio semanal, según Ibope, fue de 2,4 y el de Sifema, de 4,1. O sea, casi el doble de diferencia en contra de la TV pública. Aclaremos que la pauta publicitaria se distribuye según los índices de medición. O sea, al que menos números le dan, menos publicidad le entra. O sea, menos plata entró en la televisión del Estado que somos todos. A modo de broma, aquí va un ejemplo de publicidad y medición en la tele. Y usted, señor comerciante, ¿qué está esperando? A oficio en Manía Musical, donde sale la publicidad 60 veces por mes. Si no vende, es porque no nos ve nadie. Ya se conocieron los datos de medición de esta medidora. Tiene mucha jerarquía, tiene mucha seriedad. Es un trabajo que hace muchos años vienen realizando distintas universidades, capitaneadas por la Universidad de San Martín. Y es un trabajo científico muy importante. No es ni para subestimar, como están haciendo algunos medios. Veamos ahora cómo sin demasiados argumentos, algunos están muy apurados en cuestionar a la nueva medidora. La presidenta Cristina Kirchner va a tener su propia medición del rating en la televisión. ¿Y va a ser controlado por el gobierno? Bueno, muy bien. Ahí tenemos entonces el IVOPE del gobierno. La presidenta lo que presentó es una maquinaria, señores. Vuelve otra vez el embate contra los medios privados, que es una operación política de magnitud derivada del caso Vudú. ¿Eso complica a quién? Esto complica mucho la excitación de Vudú. Ok, sigamos con otros casos. Por ejemplo, la noche del sábado, según IVOPE, la noche de Mirta midió 9,6 y según Sifema, 6,5. En el caso de TBR, según Sifema, midió 7,4 y según la cuestionada IVOPE, 4 puntos. Para entender este entramado de números, veamos cómo las mediciones condicionan no solo la publicidad, sino también de lo que se habla en la tele. Es decir, si los productores ven que lo único que mide, según la hegemónica IVOPE, es Ivo Kutzarida, ¿por qué arriesgarse a tocar otros temas y a quedarse sin publicidad? Es increíble lo que pasa con Ivo. ¿Cuánto haces que te hablas? ¿Un dos minutos? Tengo que decirlo, yo soy el animal. Duplicó el rating ya. ¿Qué animal sos, eh? Bestia, animal. ¿Qué animal sos? En serio, pero no se puede creer que diga Ivo, habló, dijo, cochazo, para la mocha. El duplicó el rating. Sigamos con lo que se vio el fin de semana. Por ejemplo, la noche de este último domingo. Si tomamos el programa Bajada de Línea, Ivo Pé le dio 1,6 y Sifema 2,36. A Periodismo para Todos, vemos que Ivo Pé le dio 12 puntos y Sifema 9,7. Y en el caso de 6,7,8, Sifema le dio 8,38 e Ivo Pé le dio 5,7. Al programa fútbol permitido, Ivo Pé le dio 4,8. Y Sifema, 8,93. O sea, lo doble en audiencia. La primera conclusión que uno sacaría es que otra vez la medición de Ivo Pé afecta a la TV del Estado. Fíjense que mucha más gente que la que dijo Ivo Pé vio... Esto... Están muy lindos los rulos. Quiero decirles ya, me encantaron los rulos. Guau, 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 guau. Presten atención a este ejemplo más abarcativo de la medición general por canal del lunes pasado y vean las diferencias que hay entre Ivo Pé y Sifema. Rating general por canal del día de ayer. Veamos en la multinacional Ivo Pé. Lunes 13 de octubre, primero Telefe, 9,2. Segundo, canal 13, 8,5. Tercero, canal 9, 5,2. Cuarto, América, 3,9. Y quinto, la TV pública con 2,2. Rating general por canal, según Sifema del día de ayer. Primero, Telefe, 5,37. Segundo, el 13, 4,70. Tercero, canal 9, 2,71. Cuarto, la TV pública, 2,19. Y último, quinto, América, 1,62. Nótese que la TV pública sale cuarta en Sifema y quinta, según Ivo Pé. Para terminar, como un ejemplo de todo lo que dijimos sobre la hegemonía y el disponer de una sola mirada que nos hace dudar sobre la confiabilidad de los datos. El sistema se llama Federal de Medición de Audiencias, Sifema, y va a servir para medir el rating a nivel nacional. Involucra a más ciudades. Bueno, esperemos que sea fiel con respecto a los movimientos de las audiencias y que no sea efectivamente una suerte de ibope televisivo, ¿no? Y que no sea efectivamente una suerte de ibope televisivo, ¿no? Que de pronto... Ibope no, digo, este... Sí. Sí. Pero ya saben a competir con ibope, ¿no? No, lo que quise decir, espero que no sea el... El Indec. El Indec. Y que no sea efectivamente una suerte de ibope televisivo, ¿no? ¡Durísimo! 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 Gracias.